Es una jornada maravillosa para el fútbol, aquel Liverpool Anfield vive un día formidable con el matador Marito Kempes, les acompaña Fernando Palomo, quédense acá porque lo que va a arrancar será un partidazo la ida de las semifinales del Liverpool contra el Real Madrid. Ojalá sea un partido de ida y vuelta porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil, pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con goles. Este es el once que hoy se va a parar a defender a Liverpool, bajo palos y estará Alison Becker, Andrew Robertson trabajará con Alexander Arnold en la defensa, Thiago Alcántara en el campo saldrá con Fabinho en la mitad de la cancha y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos, David Alaba trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa, Valverde saldrá con Vinicius como extremos, Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arrancan el partido. Salah, la toca Salah, se le fue el balón nomás. Tony Kroos, este es Tony Kroos. ¡Vinzema! Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Luka Modric. Balón por el costado para el Real Madrid. Ahí va bien el árbitro a sacar la amarilla por la anterior jugada. Luka Modric. Lunda entrada. Reverso. Buen traslado de pelota. Tiago la tiene. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Faviño. Aquí llega la ventaja. Rápido, como un lince la arquera. Levanta la pelota. Ahí está Salah. Brillante el arquero. Lo hacen corto. Ahí está Faviño. Acá ya no hay más peligro. Con este juego lento y cancino, se están metiendo solitos en una trampa. Aquí con este lo ganan. Ataja Courtois y sigue el juego. Se viene aquí. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! Para enmarcarlo. ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Hay que tener una capacidad espectacular para agarrar a esa altura. De chilena, de esa pelota. Porque realmente lo que hizo no se hace todos los días. Se viene la remontada perengue. Mueve desde el medio. Se termina la primera parte del anfil. Y comienza ya en las casas de la Champions. El segundo tiempo del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. La tiene Karim. Esto lo contamos. Ahí está. El arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Ahí va a meter el córner. No despeja bien. Continúa el peligro. Sí, va al verde. De nuevo recibiendo a Madrid. Ahí va a tener el empate. Bien, el arquero a la altura de las circunstancias. Y hasta acá llegamos con esta acción. Elliot. Darwin Núñez. Y ahora cero del Real Madrid. Vinicius Junior. Cruz. Joan Benícona, número 5. Tiago. Tiene una gran oportunidad. Tapu Divuncio. Tapu Divuncio. Grande campeón. Modificación en el cuadro red. Torner que juega en corto. Para recibir Van Rijk. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Tony Kroos. Tony Kroos que no logra dar un pase bueno. Zala. Buena barrida. Ahí será lateral. Tenemos cambio en el Real Madrid. Está superando fácilmente la marca. Zalcruz ahí con el cuerpo. Álava. Ahí cuenta con apoyo. Adiós al centro. Adiós al peligro. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Y está para el espate. Salvando bien a su equipo. Si miran el reloj de estas oportunidades. No van a tener muchas más. El córner lo juega en el corto. Lo ha hecho muy bien para cortar. Corner al corazón del área. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Lo empezamos a evitar. Si no entra esta pelota, no entra ninguna, Mario. El equipo necesita empatar. La pelota no quiere entrar, pero lo están intentando. Ya solo 3 minutos le está quedando el partido. Miran cómo sigue con la pelotita atada. Thiago la tiene. Sáquese de ahí. Sacaron la bolcha bien. Es hasta acá donde llegamos. Dien. El partido ha terminado Liverpool.